de un proyecto de ley que pretende regular en vigencia de la televisión digital que se ha programado para el próximo mes de diciembre. Iniciamos entonces con las palabras del diputado Otón Solís Fallas, uno de los proponentes e impulsores de este proyecto de ley. Gracias, señor presidente. Al pasar de la televisión analógica a la televisión digital, con el fin de atender mandatos de la Contraloría General de la República, que desde hace bastantes años solicitó que se normara de manera, por medio de una ley sobre esta materia, y evidenció que había un vacío normativo, con el fin de dar seguridad jurídica a los concesionarios, con el fin de ampliar las posibilidades de que grupos, sectores, organizaciones que sienten que no tienen acceso a transmitir la información que quieran transmitir, tengan posibilidades de ser concesionarios de espacios en el espectro radioeléctrico, que les permitan llevar su información a otros sectores, con el fin también de que empresarios privados, grandes, pequeños, que han querido tener en el espectro un espacio para tener su empresa de televisión, y no lo han tenido, con el fin de usar eficientemente frecuencias que se requerían, porque con la tecnología analógica para cubrir el país, se requería tener frecuencias diferentes en varias zonas del país, con la analógica eso se puede superar, lo cual libera espacio y posibilidades de utilizar esas frecuencias. Con ese fin es que se ha trabajado en este proyecto, hay diputados, creo que de cuatro o cinco fracciones, Frente Amplio, Partido de Acción Ciudadana, hay un diputado del Partido de Liberación Nacional, un diputado de Unidad Social Cristiana, diputada independiente, doña Carmen Quesada, la diputada independiente, así que hay aquí una visión multipartidista en un proceso de modernización que ha estado retrasado en este país, donde hay posibilidades de democratización de la información adicionales a las que ya tenemos, y posibilidades de que el Estado haga negocios, por ejemplo, subastando espacios en el espectro radioeléctrico. Aquí tenemos el proyecto con las firmas, lo vamos a presentar y ojalá a quien la Asamblea Legislativa se le logre dar un proceso acelerado. Le damos ahora la palabra al diputado Edgardo Araya, del Partido Frente Amplio. Buenas tardes. El proyecto lo que busca es básicamente optimizar y democratizar el espectro radioeléctrico, y esto es muy importante que quede claro, porque se parte de consolidar o asegurar las concesiones que ya existen. O sea, esto es muy importante que quede claro, no se pretende tampoco quitarle o generar algún tipo de inseguridad con respecto a las frecuencias que ya están concesionadas. Pero sí se plantea la necesidad o la posibilidad, más bien, o la obligación, más bien, de que, por ejemplo, las emisoras que tienen repetidoras, que ya no se requerirían, porque por la nueva tecnología ya no se requieren esas repetidoras puedan devolverse a dominio del Estado para que el Estado pueda redistribuirlos de manera adecuada, con criterios de asignar un porcentaje, por ejemplo, a la sociedad civil, a la parte comunitaria, pueblos indígenas, en fin, y también una parte para lo comercial. Se plantea también la posibilidad de generar, de que el Estado sea el que establezca una infraestructura básica. Se ha dicho que el problema de la democratización del espectro es que la inversión que hay que hacer para tener una radio o una televisión es muy alta, pero lo que se plantea en el proyecto es una figura en la que, por ejemplo, el SINAR podría establecer generar la infraestructura básica para que puedan ser utilizadas por esas empresas o por esas, digamos, emisoras de radio y televisión, de manera que reciba el Estado, reciba un ingreso por eso y que se facilite la utilización del espectro radioeléctrico. Insistimos, muy importante, en el hecho de que este proyecto lo que busca es incentivar la optimización, no se busca perseguir, no se busca castigar, no se busca acallar voces, todo lo contrario, lo que buscamos es que se utilice de la mejor manera para que se escuchen la mayor cantidad de voces posibles y eso lo único que va a lograr es el fortalecimiento de nuestra democracia. Eso es lo que nosotros esperamos con el proyecto. Muchas gracias. Le damos ahora la palabra a don Javier Cambronero, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Realmente hay un grupo de diputados cercano a 20 diputados y diputados de la República de diferentes partidos políticos que hemos decidido pasar de la preocupación a la ocupación. Toda vez que estaba en el aire un informe muy importante que emitió la Contraloría General de la República en el año 2013 que de alguna manera obliga a que fuerzas políticas, a que el Estado costarricense emprenda una serie de acciones en virtud del traslapen o una serie de claroscuros que se establecían a la verdad de normas jurídicas vigentes muy importantes en materia de este bien de manial que es absolutamente de todas y todos los costarricenses y que está consagrado en el artículo 121 de la Constitución que es el espectro radioeléctrico. Me refiero por un lado a la ley de radio del año 54 y la ley general de telecomunicaciones, la 8642 del año 2008, del año 2009. Ambos cuerpos jurídicos hay traslapes y generan claroscuros que de alguna manera esto ha favorecido a algunos sectores y por otro lado ha dejado en una posición desfavorable a otros importantes actores de la sociedad civil costarricense. ¿Qué dijo la Contraloría? Que en aras de que Costa Rica estaba a las puertas del apagonazo en el entendido de que hay una transición por la incorporación de nuevas tecnologías y Costa Rica pasa de las tecnologías de carácter analógico a las tecnologías de carácter digital en radio, difusión de materia auditiva, sonora e imagen, debíamos de aprovechar no solamente para la escogencia del estándar que fue el brasileño o japonés que se escogió en su momento, sino también de generar legislación en áreas de una nueva ley moderna de radio y televisión, que es lo que se está proponiendo, el ordenamiento del espectro radioeléctrico como tal, la definición de los 6 medios de agencia para cada uno de los concesionarios actuales como tal, y también evitar la concentración de frecuencias en pocas manos. Estas preocupaciones que han embargado este grupo de diputadas y diputados se ha volcado en un texto jurídico que ponemos hoy a conocimiento de la sociedad costarricense, respondiendo a ese llamado que nos hizo la Contraloría General de la República años atrás y que tiende también a evitar dos cosas, que haya una perpetuidad con respecto a un mecanismo automático de que genera prórrogas en lo que son los títulos habilitantes y en segundo lugar también evitar que se sigan cobrando sumas visibles por lo que es el espectro radioeléctrico en términos de radiodifusión sonora y televisiva, montos de 150 mil al año o montos de 3 mil cordones en el caso de la radio y que eso requiere una armonización, una modernización de este marco jurídico y de allí la iniciativa que hoy nos complacemos en presentarle a la sociedad costarricense. Muchas gracias. Le damos ahora la palabra al diputado Jorge Arguedas del Partido Frente Amplio. Bueno, brevemente, primero que nada, el reconocimiento a las personas, organizaciones que desde la sociedad civil se han interesado por este tema. Es un tema que viene desde antes del combo del INSEE, ya la gente comprendió que eran las frecuencias radioeléctricas, ¿verdad? El oro de los pueblos hoy, las telecomunicaciones, la televisión, es un negocio que sólo económicamente es superado por el narcotráfico. Entonces, democratizarlo lleva a las comunidades, a las organizaciones sociales y comerciales, pero en una forma verdaderamente democrática y no que unos hagan clavos de oro con las facturaciones que se llevan a cabo por el uso de un bien de manial del Estado, un recurso natural finito, el cual pertenece a todos los costarricenses. De ahí que esto, la ley obliga, la apertura de las telecomunicaciones también obliga al ordenamiento del espectro radioeléctrico y es una deuda que tiene pendiente la SUTEL, es una deuda que está pendiente con la comunidad, con los ciudadanos costarricenses y bienvenida a la hora en que hay un proyecto que va a hacer respetar la ley y hacer que verdaderamente los recursos naturales se tomen y se hagan para la colectividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos ahora la palabra a don Marco Redondo, del Partido Acción Ciudadana. Bueno, dentro de lo importante de este proyecto y que tenemos que tener muy claro y que ya los compañeros han hecho referencia, estamos hablando del espectro radioeléctrico que es un bien de manial, en otras palabras es un bien de la ciudadanía, es un bien de todos los costarricenses, hombres y mujeres, de todas las edades, sin ningún distingo. Y de ahí la importancia de que tengamos una correcta regulación de algo que es de todos, pero que también tengamos una visión no ideológicamente, como tal vez algunos podrían considerar que pueda ser este proyecto, sino más bien todo lo contrario, que demuestre de que hay el deseo de que exista una apertura en donde más del 80% de estas frecuencias van a estar en manejos de manos privadas y tan solo un 20% sobre algo que hemos tenido deuda a la ciudadanía, porque justamente la manera en que se utiliza el espectro en estos momentos, bajo el formato analógico, impide de que podamos tener una gama mayor. Eso significa que los espacios para poder establecer las frecuencias están dadas en lapsos de 6 MHz. Ahora va a haber una mayor amplitud, una mayor apertura, porque van a ser espacios menores, lo que significa que va a haber mayor disponibilidad de frecuencias para poder justamente materializar lo que hasta el momento no habíamos tenido, que es dar la oportunidad y la apertura para que también a nivel comunal, a nivel social, se pueda tener acceso a frecuencias. Pues esto nos permitiría tener eso, pero al mismo tiempo nos permite regular el actual espectro de tal manera de que podamos hacer una transición que nos lleve a cuando se van a ir ya cancelando las concesiones por allá del 2024, que es cuando efectivamente la mayoría se estarían ya terminando. Pero también hay otro elemento muy importante, que es que el proyecto busca de que mantengamos la defensa de la libertad de expresión, la defensa de la libertad de prensa, pero también el derecho a la información que tiene la ciudadanía. En otras palabras, el objeto de este proyecto es tener el compromiso como Estado de que efectivamente esos derechos van a ser preservados y más bien van a ser potenciados. Y en esa misma línea también se garantiza el servicio, el acceso universal, la solidaridad, la calidad y la variedad, de tal manera de que los contenidos también tengan un componente importante para el desarrollo de la sociedad costarricense y en esa línea hemos estado trabajando en diferentes despachos justamente pensando en la necesidad de que mejoremos y remocemos nuestra legislación que data en la parte de radiodifusión desde 1954 y que no solamente pensemos en traer al momento lo que tiene que ver con los cobros sino también la obligación del Estado para garantizarle un bien que es de todos en cuanto a calidad y ante todo de acceso a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias. Si alguien más quiere hacer uso de la palabra, si no procedemos entonces a presentar formalmente el proyecto a doña Margarita, que es la secretaria del directorio. El proyecto actualmente cuenta con 22 firmas de diputados del Partido Frente Amplio, del Partido Acción Ciudadana, del Partido Liberación Nacional, del Partido Unidad Social Cristiana y partidos diputados y diputadas independientes, doña Carmen Quesada y don Carlos Hernández. abrimos ahora un espacio para preguntas de las y los periodistas, el compañero de Canal 7. ¿No hay preguntas? Estamos ahí, claro. Buenas tardes. ¿Cuál es la expectativa de cuando tienen toda la población que están en el día de diciembre y empiezan a ganar sus cargos y también cuando va a decir que venía el cargo que pagan las empresas, las empresas que salen a utilizarlo con respecto? Bueno, es un tema complicado, sobre el cual se necesita mucha educación. Aquí nosotros, yo en lo personal he sido educado por expertos en la materia, aquí ya están algunos y aprovecho para agradecerles. Y necesitamos hacer un esfuerzo de capacitación y educación. Es un bien intangible el espectro, pero que detrás de ese intangible hay posibilidades de democracia o de monopolio, de miles de millones para el Estado y como todo lo intangible requiere más capacitación que aquello que es tangible. Pero ese es el futuro, como lo dijo aquí algún diputado. En las comunicaciones, las infocomunicaciones, está gran parte del futuro de la economía mundial. Y por eso es que nosotros queremos con esta ley proteger, es dominio propiedad del Estado, normar, dar seguridad jurídica y utilizar los avances tecnológicos para el bien general de la sociedad. ¿Pasado mañana? No, lo que le quise decir es que es un proceso, va a ser un proceso lento, yo creo. Yo más bien estoy, digamos, feliz de la cantidad de diputados que estamos firmando el proyecto de ley y esperamos que más diputados lo firmen, muy multipartidista. Eso nos ayuda al diálogo intrapartidario. ¿Alguna otra consulta, colegas? Elvis Martínez. Buenas tardes, Elvis Martínez del periódico sere.com. Quisiera que me explicaran por qué hasta ahora presentan este proyecto, si es en vista de que se ha adelantado lo de la televisión digital, estamos a pocos meses, y si tiene que ver con el proyecto presentado por las organizaciones sociales en la red de medios e iniciativas de comunicación, más conocido como la red MICA. Yo la verdad es que no sé si ha habido desidia de parte nuestra, si avecina el cambio de lo analógico a lo digital, anunciado por el gobierno al 15 de diciembre, y nosotros queremos que esto esté normado en cuanto antes, pero yo creo que aquí debe haber gente que sabe mejor por qué es que hasta ahora se presenta el proyecto de ley. Bueno, yo lo que puedo decir es que es un tema complejo, no es un proyecto que se puede armar tampoco de un día para otro, que lleva a un proceso de consulta, de elaboración, porque la idea es que tenga la mayor viabilidad posible, podríamos haber inventado cualquier cosa para salir mucho antes con el proyecto, pero la garantía de que pueda tener un alto consenso solo lo íbamos a tener si nos tomamos el tiempo para hacerlo, elaborarlo de la mejor manera. Lo otro es que también lo que nos lleva a presentarlo y al final pues apretar un poco el acelerador es que no vemos en el gobierno actualmente una disposición para que se pueda garantizar una democratización del espectro a partir del cambio de la televisión analógica a la televisión digital. Pero hemos notado que hay una actitud más bien como de tratar de que las cosas se mantengan como están, eso lo que estaría generando es que haya una mayor concentración del espectro de la que hoy tenemos. Y si no hay una actitud por parte del gobierno, pues lo mejor la Asamblea Legislativa tiene que hacer algo, tiene que decir algo. Y por supuesto aquí hemos recibido a muchísima gente de muchísimos sectores que han tenido que decir algo con respecto al proyecto. Yo quisiera que también quedáramos bastante claros de que este no es un proyecto que nace de un despacho y que es apoyado por otros diputados. En realidad este es el trabajo conjunto de varios despachos, eso significa que ha habido un análisis bastante profundo, han sido bastantes meses los que hemos estado trabajando este proyecto y no solamente a nivel de los despachos, sino que también se ha generado coordinación con diferentes actores de la sociedad civil. Y en ese sentido eso nos lleva tiempo. Desafortunadamente nosotros hubiéramos querido haber podido presentar este proyecto con mayor antelación, sin embargo el trabajo que ha llevado para que nosotros hoy podamos hacer esta presentación nos ha requerido tiempo. Y ese es tal vez el agravante que hemos tenido, pero la intención la hemos venido manejando desde hace bastantes meses atrás. Yo le quería hacer una excitativa al gobierno, porque sí, efectivamente dentro de muy pocos meses está planteada el tema del apagón analógico. Yo le quisiera pedir al gobierno que nos dé, que le dé una posibilidad a este proyecto, que le dé una oportunidad a este proyecto, que evitemos que el apagón analógico se dé en la fecha en la que ya está, si este proyecto aún no ha sido aprobado. Creemos que puede tener un alto consenso. El proyecto está redactado realmente a conciencia, creemos que aquí nadie va a salir perjudicado y ojalá el gobierno, el MISID, y yo le planteo aquí directamente al MISID la solicitud, la excitativa, de que le dé una oportunidad a este proyecto que estamos presentando hoy. Don Javier Cambronero. Por aquí estaríamos. Hay que tomar en consideración que aunque se ha anunciado para finales de este año o inicios del próximo el apagónazo digital, el apagónazo como tal plantea solo un tema de los que establece esta iniciativa de ley que tiene que ver con el dividendo digital como tal. La posibilidad de multiprogramación a pasar de 6 megahercios a que haya subdivisión en estos 6 megahercios es solamente un tema como tal. Y aquí lo importante costarricenses es la invitación a un amplísimo debate nacional para que haya muchísimos actores, muchísimas voces opinando y creando corrientes orientando la opinión pública sobre un tema fundamental para Costa Rica y sobre el cual la democracia costarricense tiene que salir con mayor vigor, tiene que salir robustecida, ¿en aras de qué? De la propiedad de los medios de comunicación y sobre todo blindar como corresponde y como tiene que ser el derecho a la información y la libertad de expresión. Este proyecto no hace alusión por ningún lado a lo que es generación de contenidos, nada de ello, no nos interesa meternos en ese tema dado el amplísimo régimen de libertad que tenemos en Costa Rica. Pero sobre todo repito que muchos actores civiles, políticos y demás se sientan invitados a este amplio debate nacional que debe ser enriquecido y con muchísimas voces, con muchísimos actores. Muchísimas gracias por su asistencia y si gustan alguna entrevista personalmente con algún diputado, pues aquí quedamos y muy buenas tardes. Gracias.